¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo derrotar al primer decapitado que me suelo hacer yo en todas las runs que me hago de Nodez de Sekiro. Mira, fijaos este decapitado está en el templo Senpo. O sea, se puede acceder a él por los alrededores de Asina o por el templo Senpo. Vale, y en el templo Senpo pues gente, está realmente justo, mirad en la parte voy a matar a este, que me cae un poco gordo. Mirad, os voy a enseñar el camino para llegar a él Vamos a ir al último ídolo conectado y os enseño lo que está justo antes de pegarse con Robert, ¿vale? Les voy a enseñar el camino y luego pues lo vamos a derrotar Ahora os contaré, vamos a hacer primero el camino os cuento cómo llegar y luego os cuento cómo derrotarlo, la estrategia. Entonces fijaos, lo que vamos a hacer es ir al templo Senpo a Sugendo, ¿vale? Porque Sugendo es justo la zona que está previa a donde está Robert Entonces ya que aprovechamos así, os enseño también cómo limpio yo esta zona básicamente, ¿vale? Mirad, en esta zona lo primero que hago es me tiro por aquí abajo porque tirándonos por aquí abajo lo que conseguimos es que este cebollita de aquí baje y no nos bloquee, ¿vale? Entonces lo matamos tranquilamente Fijaos que es probable que este de aquí al lado que hay, porque ahora luego veréis que hay arriba y otro nos pille el lock, ¿vale? Pero como en este caso no nos ha bloqueado directamente saltamos aquí y matamos a este Vale, una vez muerto este cogemos este punto de arpeo y matamos a este Vale, y una vez muerto este pues básicamente nos subimos aquí nos enganchamos aquí vamos hacia la izquierda y mandamos a este a Narnia y ya con los cuatro muertos sencillito, ¿verdad? Pues ya directamente nos vamos a la zona donde realmente está Robert que sería aquí, ¿no? Vale, pero en vez de meternos a luchar contra Robert pues si queremos hacernos al decapitado yo fijaos que esta zona todavía no me la he hecho en la run entonces lo que voy a hacer básicamente va a ser venirme por aquí y diréis, ¿por qué? Pues porque fijaos que aquí hay como una especie de camino, ¿vale? que está cortado y que para llegar a él hay que pegar un salto y hacer un poquito de parkour por aquí por la pared entonces llegamos aquí hacemos el doble salto y directos a la pasarela de madera Vale, y entonces ¿ahora qué hacemos? Pues fijaos aquí si miramos ahí hacia abajo tenemos como una especie de agarradera, ¿vale? nos podemos agarrar entonces la idea es nos agarramos aquí vamos hacia la izquierda subimos por aquí y aquí ya directamente subimos y ahora ya gente solo nos queda subir por aquí por esta pared pues haciendo un poco de el melón Vale, fijaos que aquí hay un par de lagartos que voy a cepillarme porque si no nos envenenan ya sabéis vale, aquí fijaos que está la flor blanca ¿vale? aquí si es la primera vez que llegáis estaría la flor blanca que bueno, podéis utilizarla para hacer la quest del gordito vale, y el tema es ¿dónde está el decapitado? pues el decapitado está aquí gente cogéis este pasadizo y ahora ya sí quedamos a la zona del verdadero decapitado entonces lo primero que vamos a hacer va a ser prepararnos el equipo vale, gente ¿qué vamos a prepararnos? fijaos a los decapitados solamente se les puede luchar con confeti divino y tenemos que utilizar agentes pacificadores ¿por qué? vale, lo primero es el agente divino porque no hay forma de quitarles vida o se les quita muy poquita si no utilizamos confeti divino vale, son extremadamente vulnerables al confeti divino y el problema ya sabéis de los decapitados es que mete en terror entonces como mete en terror tenemos que ir con agente pacificador vale, y ¿cuál es la estrategia realmente que vamos a seguir? pues la estrategia que vamos a seguir básicamente es hacerle parry a todo lo que podamos y pegarle cada vez que podamos vale, vamos a utilizar con él una estrategia bastante agresiva también y ahora os fijaréis vale, que cuando hace un ataque en especial uno en concreto de todo el set de ataques que tiene él se reposiciona o sea, desaparece se reposiciona y ahí podemos aprovechar nosotros y pegando un par de saltos pegarle 5 golpes y quitarle bastante vida vale entonces vamos a avanzar toda esta parte ya estando aquí porque el decapitado está justo ahí ya gente o sea, justo detrás de esa de como esta estatua vale entonces nos vamos a poner confeti divino y nos vamos a poner terror nos vamos a dejar el terror preparado ahí y ya directamente aquí ya podemos empezar a pegarle y empezar a hacerle parrys vale mucho cuidado fijaos ahí me lo he comido hay que hacer los parrys perfectos vale si no peligro lo bueno de tirarse el terror antes es que os mete menos terror vale aquí parry parry aprovechamos le pegamos un par y esperamos vale parry parry hay que tener mucho cuidadito fijaos este es un ataque peligroso eso gente o le hacéis parry perfecto o os mata entonces ahora cogemos dos saltos y ya directamente nos lo bajamos vale que sería lo inteligente ahora tirarnos para atrás meternos una de terror tirarnos un confeti divino y ya empezar a jugar con él vale entonces nos acercamos tranquilamente y a parrys vale aquí fijaos cuando haces ataque es cuando pegamos dos saltitos y aquí le pegamos cinco fijaos que ahí no es del todo seguro pegarle cinco porque lo suyo sería pegarle cuatro normalmente cinco funciona pero otras veces cinco te acabas comiendo una vale fijaos aquí vamos a intentar pegarle cinco y aquí no pasa nada pero otras veces no llegas parrys vale fijaos que hay que hacerle el parry gente justo en el momento exacto en el que él empieza a bajar como su pedazo de katana vale porque si no o lo coméis y os mete terror y este es el truco para matar al al primer decapitado ¿no? al decapitado que está en el templo Sempo y que fijaos que nos deja caer la caída espiritual de Ako que ya sabéis que son Ako gratis os cuestan dos emblemas espirituales pero son absolutamente gratis vale y luego el otro camino por el cual se puede llegar también al mismo decapitado gente es por aquí fijaos hay varios caminos de hecho por donde se puede llegar uno de ellos es por aquí que aquí salimos ya directamente a los alrededores de Ashina aquí tenemos que saltar aquí cogemos el puntito de arpeo cogemos este puntito de arpeo este de aquí y fijaos que llegamos a esta zona que yo no os creáis que la descubrí hace mucho la descubrí hace poco y aquí fijaos que tenemos algunos objetos antídoto y tal y lo curioso vale es que ahora cuando abrimos la puerta esta puerta da justo a arriba de la lucha que hacemos con el ogro fijaos curioso ¿verdad? ¿os suena esto de algo? ¿os suena esto de algo gente? así es entonces por aquí por aquí no se puede llegar obviamente ¿vale? o sea porque esta puerta está cerrada pero si se puede llegar por aquí vale de hecho por eso cuando empecéis a jugar aquí está el cartelito que pone lo de que pues fijaos lo que pone dice márchate si aprecias tu vida no puedes decapitar aquí no tiene cabeza nuestras almas fueron inútiles claro lo que pasa es que cuando tú empiezas el juego básicamente no tienes no tienes confeti suficiente ¿vale? entonces realmente hay que ir hasta allá ¿vale? entonces ¿por dónde? pues realmente hay gente por aquí ¿vale? hay que venir por aquí llegar hasta donde está aquel objeto pillarlo y ya de ahí ya podemos saltar abajo y llegamos a la misma zona del decapitado vale por aquí cogemos el objeto nos tiramos un poquito de rompes a las piernas let's go y aquí pues llegamos a la misma zona pero por otro camino pero fijaos vale que aquí llegamos al mismo sitio aquí está el decapitado igual ¿vale? está en la zona del decapitado ¿vale? el decapitado estaría aquí realmente hay un montón de vestigios ¿no? esto no los he visto en mi vida algún día debería de vermelos bueno gente pues eso es todo espero que os guste que os haya gustado el vídeo fijaos que realmente los decapitados dan mucho miedo pero realmente no deberían de daros tanto miedo y que lo único que tenéis que hacer es antes de empezar la fight tiraros terror y en el momento aprovechar entre la primera y la segunda fase para meteros un terror más y un confeti ¿vale? porque lo peor que os podría pasar es son dos cosas una es que empecéis la segunda fight más o menos con la mitad de la barra de terror porque de un ataque os puede joder y os puede matar de una ¿vale? así giratorio directamente te mata de una o sea te mete tanto terror que te mata de una y luego la otra putada sería quedado sin confeti divino entonces podéis aprovechar lo de reposicionaros ¿vale? para poneros detrás y pegarle como cinco golpes ¿no? y de esa forma muere muy 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 sencillo así que eso es todo gente nos vemos por próximos mini bosses